El Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades les da una cordial bienvenida a la presentación del libro La convivencia democrática en la escuela, una agenda pendiente de su autor, Julio César Caroso. A través del ejercicio y la práctica de una convivencia democrática dentro de la escuela vamos a poder desarrollar esta formación oral. Y aquí la pregunta se viene decantada, ¿cómo se puede impartir este tipo de educación, este tipo de formación? El doctor Caroso propone, y estamos bastante de acuerdo si ahora explicamos por qué las asambleas de aulas, donde todos son aprendices y maestros, donde prevalece un estilo relacional equitativo y con pleno respeto a los derechos de todos. Lo que nosotros queremos a través de una asamblea de aulas es que los estudiantes participen haciendo esas cosas. En su diario trajinar, en las asambleas ellos hacen uso de la palabra, tienen disidencias, tienen determinados enfrentamientos, tienen hasta determinadas a veces situaciones de polarizar opiniones, y irán aprendiendo poco a poco a disentir y a compatibilizar punto de vista. Eso se aprende así, en el día a día. Nosotros tenemos una propuesta que trabajamos, que es la asamblea de aula. La asamblea de aula es una estrategia en donde todos los estudiantes participan opinando, participan discutiendo, analizando, cuestionándose muchas cosas. En ese trancé de la convivencia en la asamblea de aula, por ejemplo, aprendo a desarrollar mis habilidades comunicativas, aprendo a desarrollar mi empatía, mejoro en mi autoconcepto, mejoro en mis relaciones para resolver conflictos. En general, muchas cosas que son importantes para la vida y la convivencia, tanto en la escuela como en la familia, se aprenden en esta dinámica de la escuela. ¿Por qué estamos hablando de una cosa tan peculiar o específica de decir la asamblea de aula? Es que en mi colegio nunca existe la participación de los estudiantes. Yo les enseño a los estudiantes, por ejemplo, valores, o les enseño habilidades sociales, pero discursivamente. Les digo a ustedes qué importantes son los valores y cuáles son los valores, pero es cháchara, es pura palabrería. En la asamblea de aula nosotros vamos aprendiendo a ejercer esas cosas. En otras palabras, a vivir no se aprende con discursos, a vivir se aprende en el día a día, en el actuar todo el día. Y esa es la asamblea de aula. Entonces ahí creemos que se van a conseguir potenciar todas estas condiciones para que los chicos mejoren personalmente, aprendan a vivir democráticamente, a discrepar, y sí podamos asegurar una convivencia o una ciudadanía responsable más adelante. Ahora, este trabajo de asamblea de aula no solamente es en la escuela, sino que todas las tareas que se ven en la aula se llevan al hogar. Eso hace entonces de que la sinergia familia y escuelas se vaya consolidando. Por poner un ejemplo, a los alumnos yo les enseño en el colegio, en una asamblea de aula, todo lo que es diversidad. Y van a aprender qué es diversidad. No porque yo les hago el concepto. Aprenden qué es diversidad discutiendo sobre cierto tipo de presentaciones, o videos, o dramatización. Aprenden eso. Ellos mismos construyen el conocimiento. Se termina la sesión, es una tarea extraescolar. Ese mismo tema lo van a conversar en su casa. En el hogar hay diversidad también. Siéntense con sus padres, sus hermanos, hacer el servicio doméstico. Y los chicos van a descubrir, caramba, la diversidad no es un problema en la escuela, como lo dicen, es también en mi casa. Acá todos somos diversos. Los padres mismos recién empezaron a entender que muchas cosas del hogar son compatibles con la escuela. Creo conveniente que las autoridades que están dentro de la práctica educativa, o que dirigen la práctica educativa, sea desde el ministerio e incluso hasta los directores, lleven a cabo estos ejercicios democráticos dentro del aula. Un ejemplo de ellos son las asambleas de aula, que son espacios que te permiten desarrollar y construir, como lo dice también el doctor Caroso, construir colectivamente los saberes con los estudiantes. Pero también te permite resolver y crecer sobre los conflictos que se puedan tener dentro de esos espacios. Porque en todo espacio de relaciones existen conflictos. El tema es que estos conflictos no pasen la barrera de ser violentos, o ser conflictos que generen agresiones, o conflictos que puedan generar estos elementos que enturbecen la formación moral de los estudiantes. Entonces, una asamblea de aula es por eso muy potente, porque permite recoger los saberes de los estudiantes y con ellos construir esta sana convivencia que les va a permitir luego ser mejores ciudadanos.